En horas de la madrugada se viene haciendo operativos tendientes a desalentar el comercio en narcotráfico. Para ello está destacado un grupo de motoristas que circulan por la ciudad en busca de los búnkeres y de las personas que comercializan estupefacientes. Más precisamente hoy a eso de las 6 de la mañana aproximadamente se logra localizar a una persona que estaba comercializando en Edison y Goitia. Esta persona tenía entre sus pertenencias envuelto en una bolsa de pañal alrededor de 500 dosis de cocaína. Además de una importante cantidad de dinero también alrededor de 50.000 pesos en efectivo. Fue puesto a consideración de la fiscalía que entiende la causa la que dispuso la aprehensión de la misma. ¿Se trata de una femenina, jefe? Así es, una persona mayor de edad, femenina, en este caso. Ya anteriormente hemos realizado 6 procedimientos más en el ámbito de la gran resistencia sería en las barriadas, en donde estamos atacando a los búnkeres. Precisamente estamos atacando a los que intentan introducir dentro de la sociedad estupefacientes. Una vez que es detectada la persona o el estupefaciente, lo que nosotros consideramos que podría ser estupefaciente, es solicitada la colaboración de personal de consumo problemático. Ellos realizan la prueba de campo para certificar que esto sea efectivamente drogas. Y en este caso, el procedimiento de hoy, este último, dio resultado positivo a cocaína. Exactamente, cocaína. Todas las bochitas, como las llamamos nosotros, o dosis, eran todas cocaína. Esto lamentablemente está teniendo una gran salida, jefe, ¿no? Exactamente, lamentablemente es así. Pero ahora ya no pueden tener la tranquilidad de hacerlo abiertamente. Por lo menos donde podemos llegar, nos hacemos presente y cumplimos con nuestro trabajo.